Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Antes de empezar con el tema quisiera felicitarlos por la entrega de la última asignación. Hay algunos trabajos que quedaron muy padres. Y bueno, para esta ocasión, en este video, vamos a analizar lo que es el cine, que es considerado como el séptimo arte. Aunque esta presentación es muy pequeña, pero sí me gustaría que conocieras algunas cosas que la van a ser muy interesante. Entonces, acompáñenme a verlas. El cine es un arte y una técnica. Es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes, de allí que también se le conozca con el nombre de séptimo arte. Y es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la ilusión de movimiento. Y precisamente como el cine se compone de esta dualidad entre el arte y la técnica, es difícil determinar qué películas sí pueden ser denominadas arte y cuáles no. Existe una variedad de premios que se les dan a las películas, ya sea por mejor película, mejor actor, mejor guión o mejor maquillaje, etcétera, etcétera. Una de esas academias es la academia que entrega los Oscars. Los Oscars son premios muy famosos, que bueno, vas a hacer una asignación precisamente de esta parte, que son los Oscars. Pero más adelante te la explico. Una de las premiaciones o de las categorías de los Oscars es precisamente la categoría a mejores efectos. Y bueno, quiero que me acompañes a ver el siguiente video para que nosotros conozcamos un poquito más cómo es que se realizan algunos de los efectos en el cine. Acompáñame a verlo. Acompáñame a verlo. Acompáñame a verlo. Acompáñame a verlo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.